Bueno, estamos en Barcelona 7, más 2 da 9, de septiembre del 2021. Estamos en curso, hipnosis. ¿Nombre? Salomé Morales. ¿Qué hizo el invitador? Ah, está en la mesa. Bueno. Salomé. Salomé. ¿Edad? 25. ¿A qué te dedicas? Soy community manager. En inglés, community manager. Administrador de comunidad. ¿Y en español qué significa eso? Manejo de redes sociales. No hay tanta complicación para decir manejo de redes sociales. Manejo de redes sociales. Tanta complicación para decir que maneja Facebook. Eso ya me romperéis esquemas desde la entrevista. ¿Qué paisaje te gusta? ¿Qué paisaje te gusta? El mar. ¿Nombre de tu papá? Edilberto. ¿Está vivo? Sí. ¿Tu mamá? ¿Tú mamá? Zoraida. ¿Está viva? Sí. ¿Con quién vives? Con mi pareja. Y bueno, dos personas más. ¿Qué esperas lograr hoy? Soltar mis miedos. Mis. Empiece por quitarle la palabra que acaba de decir. Mis. Su cerebro interpreta literal todo lo que usted diga. Y usted le acaba de decir que son suyos. Y su cerebro le va a conservar lo que usted le está diciendo. Es que eso es mío. Son mis miedos. Los miedos, sí. Entonces, y si quiere no le ponga los, simplemente ponga miedos. Miedos. Dos puntos. ¿Miedo a qué? A morir. Pues vaya votándolo porque usted sabe morir. A enfermarme. Vaya votándolo porque usted sabe que se va a enfermar. A quedar embarazada y que mis hijos tengan ansiedad y depresión. No, no, pero espere, no se acelere. Usted dijo primero a quedar embarazada. Sí. Pero ese no es un miedo mío. Entonces, ¿de quién es? Bueno, no es tanto quedar embarazada, sino lo que puede ellos sentir con lo que yo ya estoy viviendo. Que es la ansiedad y la depresión. Ellos van a sentir muchas cosas porque son espíritus que vienen a cumplir un proceso. Y van a sentir desengaños, van a sentir traición, van a tener que trabajar todo el proceso. Entonces ya usted decide si les permite que tengan esta existencia a través de usted o que los maestros busquen a través de qué otra persona. Pero ellos sí van a sufrir. ¿Para qué le digo que no? Y usted sabe que es cierto. Sí. Porque es que esto no es un paraíso. Es que ni en el paraíso se ha... Bueno, amañar significa otra cosa distinta al significado que leamos en Colombia. En Colombia decimos amañar, o sea, que le gustó, que estuvo satisfecho. Exacto. En cambio, en el español correcto, amañar es algo con trampa, con fraude. Bueno, más que todo en el vientre. Porque sé que ellos van a tener una vida. Si es que quedo embarazada, yo sé que ellos van a tener una vida y tienen un proceso de vida como todos. Pero ya cuando yo esté en embarazo, que ellos, o que, no sé, me dé alguna ansiedad o alguna depresión y que ellos lo cojan desde el embarazo. Es un temor que llevo porque hace ya bastantes años aborté sin... Momentico, hace bastantes años aborté. ¿Cuántos son bastantes? Tenía... 12 años. ¿Tenías 12 años cuando abortaste? Tuve un aborto a los 12 años. ¿Quién lo decidió? Mi mamá. Lo decidió mi mamá. Listo. ¿Qué otro miedo tenías? El tener un esposo que me golpee. Mi padre es muy machista. Mi padre nos ha golpeado desde muy pequeños. A mi hermano y a mí. A mi madre la golpeaba mucho. Mi padre, Dilberto, es golpeador. Temor a tener un esposo golpeador. ¿Está correcto? Sí. ¿Alejandro es golpeador? No. O sea, que ese miedo lo puede tirar a la basura. Usted me dice, no, es que ya me estoy organizando con Alejo. Y usted acaba de reconocer que Alejo no es golpeador. Entonces, ese miedo, ¿cuándo lo va a utilizar? Miedo que no se utiliza, miedo que se atrofia. Listo. Esposo golpeador. Entonces, creo que ahí es más que todo como el de mi padre. Es una relación bastante mal. Mala relación con mi padre. Sí. Listo. ¿Qué otro miedo tenías? Observen que yo digo tenías, porque empiezo a trabajar desde ya, llevarle a pasado lo que ya me trajo en presente. Empiezo a desprogramar desde la entrevista. Al viajar, ahora estoy enfrentando un miedo, que es el enfermarme en otro lugar, en el cual no me puedan auxiliar. Y me ha... Y es que usted se piensa ir al desierto del Sahara, si esos beduinos, aunque vayan camello, la auxilian. Sí. Mire que se inventa unos miedos, que uno no se imagina cuándo lo va a utilizar. Miedo a enfermarme en otro lugar de África solitaria, porque tiene que estar muy solitaria África para que no haya quien la auxilie. Miedo a enfermarme en otro lugar. Listo. ¿Qué otro miedo te vas a inventar? Creo que no más. Ya me inventé muchos. Listo. ¿Qué más vas a cambiar o retirar hoy de tu vida? Lo primordial, mi ansiedad. ¿Mi? La ansiedad. O sea, usted insiste en que eso suyo. Ansiedad. 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 ¿Hay rabias, enojos, corajes, resentimientos? Sí. Ah, y eso sí no lo había dicho. ¿Qué tal si no lo pregunto? Y eso es perjudicial. Sí. Rabias, resentimientos. ¿Qué más es eso? ¿Eso es más importante que la ansiedad? Sí, hacia mi padre y por todo lo que nos hizo y hacia mi madre porque nunca hizo nada para parar. Bueno, entonces, ¿cómo quién dice? A mi padre porque nos hizo y a mi madre porque no nos hizo. Oye, eso está muy bueno. Miedo hacia mi padre por lo que nos hizo. Pero yo le escribo porque es capaz de decir que no lo dijo. Y así a mi madre por lo que no nos hizo. Por lo que no... ¿Hizo? Por lo que no paró, sí. Porque no lo frenó a él. Él me golpeaba con puños y patadas y ella no hacía nada. Porque no me defendía. Porque era rabia, no miedo. Rabia, no me hiciste así. Sí, es... sí. Listo. ¿Qué más rabias, enojos, resentimientos tenías? No. No más. ¿Tienes culpas? Sí. ¿Qué culpa tienes? Por haber abortado. ¿Para qué le digo que no, sí, sí? Mi padre nunca se enteró y no sabe todavía. Ay, ¿qué importa? No, bueno, por si lo necesitas. No. Esto es una reconciliación entre mamá y bebé. El abuelo ahí no tiene nada que ver. ¿Hay tristezas? Sí. ¿Las sacamos todas o quieres dejar alguna para hacer un llaverito? No. Sacarlas todas. Pues tristezas. Pánico, terror a las suegras. No. Yo la amo, la amo. ¿Miedo a una escasez de hombres? No. Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar. Cierra los ojos. Que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio, probatorio, antes de hacer el proceso. Es un ejercicio muy sencillo, de recuerdos, imaginación y emociones. Entonces, mientras yo cuento de uno a cinco, háblame de algún momento de tu vida, cualquiera, niña o grande, triste o enojada. ¿Quién ha muerto que te haya querido? Mis abuelitos. Murieron mis abuelitos. ¿Cómo se llaman? Edilberto, abuelito paterno y abuelito materno, Luis. Listo. Entonces voy a contar de uno a cinco. Y tú piensas, sientes o imaginas algún momento de tu vida y me lo dices. Uno. Lo cuento ya. Cuando quieras. Cuando la primera vez mi hermano se enfrentó a mi padre porque mi padre golpeó a mi mamá y me pegó una cachetada a mí por yo preguntar simplemente qué había pasado. Y mi hermano ya más grande se enfrentó a él y le dijo que se fuera de la casa. En ese momento los vecinos llamaron a los policías y llegaron a la casa y ahí sí mi padre se quedó mudo. Y yo y mi hermano, bueno, mi hermano y yo, llorando, los policías se dieron cuenta y solamente nos hacían preguntas. ¿Observa si tu padre está borracho, tomado? Sí. Te voy a contar una historia que me contó mi abuelo. Hace muchos años unos borrachos estaban tomando licor en el patio de una casa. Y se había derramado algo de licor en un recipiente o ponchera. Por la noche, un ratón que sintió el olor, la algarabía, se acercó al recipiente o ponchera a ver qué pasaba. Y se subió al borde de la ponchera. Y resbaló y cayó a donde estaba ese poco de licor que habían dejado los borrachos. El ratón daba vueltas tratando de salir. Pero ¿cuál salir? Mojado en licor. Esa ponchera o recipiente bien liso. Se fue emborrachando el pobre animalito y se daba a topes con los laterales del recipiente. Un gato que sintió el ruido se acercó a la ponchera y se asomó a ver qué pasaba y vio al ratón allá dando vueltas todo turuleto. El ratón también lo vio. El ratón era ratón, pero era muy inteligente. Él necesitaba salir. Y le dijo al gato, señor gato, yo sé que usted me está viendo. Yo también. Yo sé que a usted le gustan los ratones. Le propongo un negocio. Ayúdeme a salir de esta ponchera y yo me dejo comer de usted. El gato aceptó el trato y metió la mano a la ponchera. Cuando el ratón vio esa mano peluda y se agarró, se agarró, salió, brincó y corrió para el hueco para la ratonera. Y se metió. El gato detrás. Y el gato empieza a esperar a que salga y el ratón no sale. Y empieza el gato a gritarle, ratón mentiroso, ratón embustero, salga, cumple el trato que hicimos. Y le contestó adentro el ratón, borracho no vale, no señor. Y no quiso salir. Porque borracho no vale. Los borrachos no saben lo que hacen. Están lo que llaman fuera de sí o fuera de no, porque algunos se salen de no. Yo veo que tu papá estaba salido de no. Estaba borracho, estaba como el ratón. Sí. Conclusión. ¿Perdonas a ese ratón? Sí. Claro, perdón a ese ratón. Perdónalo. Ahora, donde estaba el ratón, coloca algo bonito, algo feliz. Puede ser una muñeca grande imaginaria. Puede ser el mar, palmeras, unas gaviotas, el sol, la brisa, las olas, la arena blanca. Un arco iris nocturno bien bonito. Porque mucha gente sí pone el arco iris, pero lo pone diurno. No, tú puedes poner uno nocturno de colores, bien bonito, luminoso, esa luna grande, las estrellas. ¿Qué colocaste? Coloqué la luna, coloqué el mar. ¿La luna, el mar? Coloqué un arco iris muy grande. No, no, ese arco iris de noche queda espectacular, luminoso, de colores, muy bonito. Los colores los puse muy fuertes para que sean muy luz. No, no, es que se ve una belleza, ese contraste ahí de la luna con ese arco iris. Muy bien. Ahora, ya con ese arco iris tan bonito que acabas de poner, ve profunda otro momento en el que te sentiste mal. Triste, enojada o con miedo. ¿Si era de día o de noche? Era de noche. ¿Es de noche? ¿Y qué está sucediendo? Mi padre me mandó a hacer unos folletos, tenía que doblarlos, porque tenemos una casa en Cartagena y los folletos eran de turismo. Los doblo mal, él se pone furioso, me voy para donde unos amigos, que son los vecinos, él me grita, me pellizca, me lleva hasta la casa y me empieza a dar golpes en el sofá. Me empieza a dar puños, me empieza a dar patadas. No, yo quiero hablar con ese animal. Permítele que se exprese a través de tu mente, quiero hablar con él. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Edilberto, ¿es cierto lo que me está diciendo la niña? Sí. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí? Es una niña. ¿Y quién dijo que era experta en doblaje? Si a usted se le daña el celular, ¿usted lo agarra a golpes para arreglarlo? No. No, yo sabía que no. Se le daña el televisor, ¿usted lo agarra a golpes o llama a un técnico bueno? Un técnico. Entonces, ¿por qué no llama a un técnico en doblajes? ¿Por qué tiene que agarrar a golpes a la niña? Me hace el favor y le pide perdón, que usted sabe que obró mal. Perdón. Eso. Compénsela de que te perdone porque la trataste mal, Edilberto. La hiciste sentir humillada y con sus amigos, con sus vecinos. Perdóname. Y te voy a hacer dos preguntas que acostumbro, Edilberto. ¿Tu niña es fea o es linda? Es hermosa. Entonces, dígaselo. Dígaselo. Eres hermosa. ¿Y es inteligente o es tonta? Muy inteligente. Entonces, también dígaselo. Como penitencia, por eso que usted hizo, le voy a cobrar cinco abrazos. Y agradezca que no fueron diez, porque para eso acostumbro diez. Pero usted me cayó bien y vamos a negociar en cinco. Y empiece ya porque va a tomar café. Cinco abrazos, pero no cualquier abracito. Abrazos cariñosos. De oso, meloso, cartagenero. Cinco. Y empiece ya. Abrace a su niña linda, inteligente. ¿Usted alguna vez la ha abrazado? Sí. Entonces, le queda más fácil darle cinco abracitos, pero de oso, cariñoso o meloso. Cinco, por lo que usted hizo con la niña. Con esa niña linda, inteligente que usted tiene. Yo estoy aquí tomando café y viendo cuántos abrazos llevas. Cinco. ¿Qué más quieres que esa niña linda, inteligente que tienes, te perdone? Golpear a su madre. Bueno, como es la mamá, eso sí vale diez abrazos. Eso no tiene rebaja. Entonces empieza ya. Diez abrazos por haber abrazado a su madre. Y va la madre si no le da los diez abrazos. ¿Cuántos llevas? Cuatro. Eso, me parece muy bien. Abrazos fuertes, cariñosos. ¿Cuántos llevas, Edisberto? Ocho. Muy bien, te faltan dos. Diez. Listo, muy bien. ¿Qué más quieres que esta niña linda, inteligente, hermosa, te perdone? Por decirle tantas cosas tan feas. A ver, un ejemplo de cosas feas que le diste a tu niña linda. Que era bruta. Y usted acaba de decir que es muy inteligente, o sea que eso ya quedó compensado. Ya no necesita perdón porque ya usted niveló. ¿Qué más quieres que te perdone? Que ni va a hacer nada en la vida. Y te pregunto, ¿hizo algo en la vida? Mucho. ¿Te sientes orgulloso de tu hija? Muy orgulloso. Entonces, dígaselo. Y ya con eso queda perdonado esa parte. Me siento muy orgulloso de ti. Bueno, ¿qué más quieres que tu niña hermosa te perdone? De haber sido tan grosero, maltratador, cuando no estaba en la casa y llegaba todo borracho a tirar todas las cosas. Cuando golpeaba a su madre en frente de ella. Y todas las veces que estuve borracho y llegué a la casa. Bueno, negociemos. ¿Cuántos abrazos ofreces por eso? Muchos. Bueno, empiece ya. Muchos abrazos. Yo voy tomando café mientras tanto. Entonces, Edilberto, mientras abraza a tu hija, yo voy a dar unas explicaciones aquí. Se dieron cuenta de que no utilicé inducción de hipnosis. Las inducciones clásicas de hipnosis demoraban 20, 25 minutos. Yo no utilicé. Yo entré de una vez a la terapia. ¿Cómo va a ser, Edilberto? La estoy abrazando muy fuerte. Eso. Sáquenle el aire. Exprímale todas esas tristezas que tenía su hija como quien esté exprimiendo una crema de dientes con esos abrazos. Exprímala bien. Sáquenle las tristezas. Retire los miedos. Retire la ansiedad. Que quede bien exprimida. La amo. Per dígaselo. Te amo. ¿Qué más cualidades tiene tu hija, además de hermosa y muy inteligente? Es muy organizada. Dígaselo. Eres muy organizada. ¿Qué más cualidades tiene? Es muy amorosa. Dígaselo. Eres muy amorosa. Bueno, Edilberto. ¿Qué más quieres que te perdone tu hija, linda? En no apoyarla al venir acá. Yo la dejé sola. Le dije que no era más mi hija. A nosotros sí valen más abrazos. Eso sí, déjame pensar un momentico a ver qué penitencia le ponemos. ¿Cómo llama tu papá, Edilberto? Edilberto. Listo. Entonces quiero hablar con tu suegro, Luis. Don Luis, lo saludo. Y le hago dos preguntas que acostumbro. Su nieta Salomé, ¿es para usted la reina de Saba? ¿Linda, inteligente? Sí. Pues dígaselo. Eres mi reina. Eres inteligente. Eres amorosa. Estoy muy orgulloso de ti. Bueno, don Luis, estamos pensando en una penitencia para su yerno. El borrachito ese. ¿Qué penitencia sugiere usted que le pongamos a su yerno? Que la apoye. Que la apoye. Que la ame. No, ya le dijo que la ama. Que esté con ella cuando ella lo necesite. Bueno, esperemos a ver si le hace caso, pero eso ya dependerá de su yerno. Vea, don Luis, más bien, para no estar pendiente de su yerno, dele usted a su nieta toda esa seguridad que usted está proponiendo. Usted conoce a su nieta más que yo. Ese cuerpo de su nieta lleva sus genes por todas partes. O sea, que usted sigue viviendo a través de su nieta linda, inteligente. ¿Qué estaba causando la ansiedad en su nieta? Miedo. ¿Miedo a qué, don Edilberto? Don Luis, don Luis. Miedo a enfermarse. A ella siempre la han cuidado mucho. Ah, no, explíquele que ya se se va a enfermar, don Luis. Siempre se va a enfermar. Exacto, y se va a morir también. También. Pero ella siente que todos los días se va a enfermar. Le tiene miedo, mucho miedo a su ansiedad. Y eso se lo quiero quitar. Ah, no, todo eso. Vea, donde manda abuelo, no manda nieta. Y usted está dos ramas por encima en el árbol genealógico. Así pues, abuelo, que proceda. Retírele eso a su nieta linda, inteligente. A partir de hoy, cero ansiedad. Abuelo, es que en esta sociedad todo lo que es cero se está poniendo de moda. Cero calorías. Cero grasa. Cero dinero. Por todas partes, el cero, abuelo. Entonces, póngale a su nieta también. Cero ansiedad. Retírela por completo. O le dejo un poquito para que ella haga un llavero de recuerdo. No. No, abuelo, ¿qué cuento de recuerdos? ¿Qué cuento de llaveros? Retírele todo eso. Y donde estaba la ansiedad, donde estaba el temor, póngale seguridad, póngale confianza, optimismo, positivismo y mucho de lo mismo. ¿Qué me enfermé? Ajá. Si no me muero, no era grave. Y si me muero, pues ya qué problema tengo con la enfermedad, si ya no siento nada. Mi abuelo decía, si eso tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienes solución, entonces, ¿qué arreglas con la preocupación? Nada. Exacto, abuelo. Entonces, retirele por completo la ansiedad a su nieta linda, inteligente. Vea, ¿sabe qué hacía un cantante norteamericano con la ansiedad? ¿Naking call? No. ¿Naking call convertía la ansiedad en algo bonito? Ansiedad de tener tus encantos musitando palabras de amor. Ansiedad. Imagínese, convirtió la ansiedad en música abuelo. ¿Naking call? Entonces, convierta a su nieta la ansiedad en cosas bonitas. Ella trata de llenar la ansiedad con amor. Abuelo, mi abuelo decía, no trates 500 veces, hazlo una. Porque mi abuelo decía, tratar es lo mismo que no hacer. Él decía, traté de ir al cine, no fui. Traté de subirme al árbol, no me subí. Traté de saludar a María Dolores, no la saludé. Él me decía, no lo hagas 500, no trates 500 veces, hazlo una. Entonces, abuelo, que no trate de llenar eso con amor, que lo llene con amor. Pero que no vuelva a tratar. Se siente más liviana. Claro, abuelo, como flotando. Sí. Más liviana que una pluma sevillana. Sí. No, es que eso, es que es lo que necesitamos para tu nieto, abuelo. Que ella empiece hoy vida nueva. Que disfrute esos 65 años que le faltan todavía, abuelo. Que sea la sesentañera más feliz de todas. Así va a ser. Así va a ser, abuelo. Usted lo decretó y así será. Sí. Abuelo. ¿Qué más le vas a cambiar o retirar hoy a tu nieta linda para que quede hoy como nueva? El rencor hace a su padre. Ah, eso sí es importante, abuelo. Retíraselo por completo. Es que el rencor es un veneno que uno se toma para que sea el otro el que se enferme. ¿Cómo se va a enfermar el otro si el veneno me lo estoy tomando yo? No retirale eso. Aprovechemos que están celebrando en toda la galaxia el día cósmico del amor y del perdón. y además, abuelo, ella ya perdonó al ratón. Sí. Ella ahora quiere ayudarlo. En lo que pueda, abuelo, porque si hay cosas que no puede, pues que no pueda. Porque usted sabe, abuelo, que si uno no puede, entonces, ¿cómo va a poder si no pudo? Sí. Exacto, abuela. Abuelo, que su nieta no cargue culpa si en algún momento no puede ayudar a ese ratón. Y el borrachito ese fue el que decidió tener esa vida de ratón. Sí. Eso fue lo que él escogió. Su nieta no tiene por qué cargar con eso. No. No, yo estoy de acuerdo con usted, abuelo, no. Entonces, ¿qué más le vas a cambiar hoy a tu nieta linda? Porque ya va a empezar vida nueva en pocos minutos. que se aferra a ser feliz, a que esté con Alejandro y viva tranquila. Abuelo, y con respecto a la posible futura familia, o sea, a tus bisnietos, ¿qué le sugieres a tu nieta? Porque estamos hablando de tus bisnietos. Y ella ya los ama antes de que nazcan. Ah, bueno, abuelo. Entonces, aparte, está bien así. Ella tenía un temor a ser mamá. ¿Se lo retiras o se lo dejas? Se lo retiro. De una vez, abuelo, completo. ¿Qué otra cosa le vas a retirar a tu nieta linda? Nada. Ya nada más. Entonces, abuelo, aquí hay dos opciones. Una es que yo despierto común y corriente a tu nieta linda. O la opción dos es que tú la despiertes bien feliz, bien contenta, bien positiva, bien optimista, bien alegre. Pero, abuelo, primero necesitamos saber algo de un bebé, de un bisnieto que tú tuviste cuando tu nieta linda tenía más o menos 12 años. ¿Ese espíritu de tu bisnieto está ahí contigo? Sí. Pásalo para que tu nieta linda lo salude. hola. Bebé, ¿ibas a ser niño o niña? Niña. ¿Cómo te hubieras querido llamar? Ella me hablaba y decía Sofía. ¿Y ese nombre que te puso tu mamá te gusta? Hermosa. Es que Sofía quiere decir conocimiento. Entonces, Sofía, tú que tienes conocimiento, Sofía, te pregunto lo mismo que le pregunté a tu bisabuelo. ¿Tu mami es fea o es linda? Es hermosa. ¿Inteligente o tonta? Muy inteligente. ¿Perdonaste a tu abuelita por la decisión que tomó de que tú no podías venir todavía? La perdoné. Listo. ¿Y a tu mamá no hay nada que perdonarle ahí? ¿Qué le quieres decir a tu mamá? Que ella no tenía la culpa. Exacto. Esto y yo sabemos que no. Ella quería que yo naciera. Ajá. Y me hablaba todas las noches. Ajá. ¿Le vas a dar otra oportunidad en esta vida de estar con ella? Sí. Entonces dígaselo. Voy a estar contigo dándote la oportunidad de que me conozcas. Bueno, Sofía, ¿hay algo más que le quieras decir a tu mamá linda? Que estoy muy orgullosa de ella. Entonces dígaselo. ¿Le quieres dar un abracito psicoespiritual bien cariñoso? Sí. Entonces mientras yo tomo café abrázala. Salomé abraza a Sofía. Estoy muy orgullosa. Estoy muy orgullosa. Estoy muy orgullosa. ¿Listo, Sofía? Sí. Bueno, entonces llegó el momento de despertar a tu mami. Yo le decía al abuelo que la despertara a él. Pero hay la opción también de que seas tú quien la despierte. ¿Quién de ustedes dos se va a encargar de despertar a la mami bien feliz, bien contenta, bien positiva, bien alegre? Cero estrés, cero ansiedad. Queremos que seamos los dos. Bueno, entonces ustedes dos despierten a Salomé como la más feliz de todas las contentas, positivas y alegres. Hola. Hola. ¿Más o menos cuántos minutos llevas en esa silla? No sé. ¿Aproximado? Diez minutos. Más o menos diez minutos. ¿Qué recuerdas? Todo. ¿Y qué recuerdas de diez minutos? Dilo. A ver, yo veo hasta qué punto sí y hasta qué punto no. Mi padre me abrazó. Había una niña con mi abuelo. Estaban cogidos de la mano y me abrazaban. ¿Recuerdas algo más? No. Es que en diez minutos qué más va a recordar. Bueno, entonces te hago la pregunta que le hago a todas las abrazadas por los abuelos. ¿Permites compartir esta experiencia? Sí. Bueno, entonces estamos en Barcelona, España, 7 de septiembre del año 2021, compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnose introspectiva. Nos despedimos hoy desde acá, mañana desde otro lugar del mundo. Bueno, ¿cómo te sientes después de haber pasado esta terapia? Me siento muy liviana. Siento como si hubiera sacado algo de la espalda que me tenía. Es una sensación muy extraña porque casi no puedo caminar. Siento que me voy a caer en cualquier momento. Siento que me voy a caer porque estoy muy liviana. Es increíble. No tengo ganas de nada. Me siento muy tranquila, muy, muy tranquila. Me siento muy llena de amor y eso me da mucha felicidad. No sé. Bueno, ahora escucharán ustedes a continuación los aplausos de los compañeros de curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!